Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guadalupe Escalante Correa y soy perteneciente a la Escuela Normal de Monclova, del estado de Coahuila, y estoy viralizando la lectura. La obra que les voy a leer a continuación lleva por nombre Relatividad y es del autor Marcial Fernández. Entonces vamos a comenzar. Dice, En algunas ocasiones eran mil veces más grandes, o más bien en otras mil veces más pequeñas, y todo, absolutamente todo, según los observadores, seguía igual. Muchas gracias.